Martina Guitrón Porto, mejor conocida como Mati Guitrón, mamá de la productora Carla Estrada, murió el día de hoy a los 82 años. Hay que recordar que Mati Guitrón padecía enfisema pulmonar debido a que pasó tres décadas como fumadora compulsiva, según detalló ella misma en una entrevista que dio a TVY Novelas hace tiempo. Una cajetilla y media si estaba triste, alegre, si estudiaba una obra de teatro, era un vicio terrible. Cuando me levantaba, lo primero que hacía era tomarme un refresco de cola y me echaba un cigarro, así de sana era, reveló. La actriz, quien formó parte de la época de oro del cine mexicano participó en más de 25 telenovelas y películas entre las que destacan pasión, amor real, crisol, cantando nace el amor, el privilegio de amar y lazos de amor, por mencionar algunas. Compartió créditos con Mario Moreno, Cantinflas en la obra de teatro Yo Colón, para sumar 143 obras en su trayectoria. Punto. Por otro lado, fue presidenta vitalicia de la casa del actor durante mucho tiempo, ya que tomó el cargo tras la muerte de Cantinflas, cargo en el que estuvo hasta la fecha. Punto. Por otro lado, устが tener la vida de Mour solo Mason, favor, cantando nace el háb Futuro luego, ya que se despedeis que se les diluanse. Punto. pulse. Punto. Punto. Punto.